Editorial Casals presenta Andalucía se siente, un nuevo título de la colección Proyectos Trotacaminos para el segundo ciclo de educación infantil de Andalucía. Un proyecto liderado por Ana Guillén con la colaboración de las docentes andaluzas Natalia Oropesa y María Rosario Perejón, que tiene como objetivo destacar el valor del patrimonio natural, social y cultural de Andalucía desde una visión global y multidisciplinar. Siguiendo la estructura de Proyectos Trotacaminos, Andalucía se siente aborda temas relacionados con el entorno natural y con los grupos sociales a los que pertenece el alumnado, ampliando su conocimiento del mundo que lo rodea y afianzando su sentimiento de pertenencia. Este proyecto está diseñado para que cualquier maestra o maestro de educación infantil de Andalucía pueda personalizar las situaciones de aprendizaje independientemente del lugar donde vivan, ya que desarrolla contenidos tan globales como el relieve, la fauna, la flora, la gastronomía e incluso el arte flamenco. Todo mediante situaciones de aprendizaje que contribuyen a la adquisición de competencias, respetando los principios pedagógicos regulados en la LOMLOE. La carpeta del material del alumnado contiene un cuaderno de actividades con adhesivos removibles que recoge la información que el alumno ha aprendido, un libro informativo que presenta de forma atractiva los saberes que se van a desarrollar a lo largo del proyecto, 8 cartulinas con troqueles para realizar actividades manipulativas, así como los talleres y rincones que se proponen en la ruta pedagógica del proyecto. Además, el docente dispondrá de una ruta pedagógica que desarrolla paso a paso las cuatro fases de proyecto, material para el aula para desarrollar actividades que se plantean en la ruta pedagógica, y una multitud de recursos digitales como canciones, videojuegos y otros recursos para el docente como la programación, las rúbricas de evaluación o una tabla para recopilar información. Contástenos y conoce más del proyecto Trotacaminos Andalucía se siente de Editorial Casals.